vale te explico ver el número 3 no si pues del 3 todo esto de aquí los tejados se puede subir esto capo esto capo por lo menos el gato se lo ha explicado yo vale yo la primera vez que me dicen están los tejados yo no sabía que te javier y van dando tan feliz y va yo es que yo no juego al playa yo juego al suelo en lava caemos en el castillo me imagino si ya está con el big ven va a ir una escuad creó por el fondo mercado el sargento pregunta interesante de las presiones así que ya lo quitaron por fin después de dos reportes y da un poco el coñazo porque ya lo quitaron ahora han puesto uno nuevo ahora en los hielos que hay en el tejado del castillo no se ven están pero no se ve ha hecho tú probaste el aire angel el bugazo que por un hueco de una casa te metías hasta el agua y luego salías de nuevo arriba pues así me escapado yo de una escuela madre mía sí 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 probadlo antes de que se vaya es que no es ilusión con un 24 en este mapa es como ya así pues joder en cuanto a la ilusión mochila chaleco y esas cosas cosas normales cuántas armas del 5 hay aquí hoy pero si hay una mierda se la quiere la mierda que tenía una me encanta la llevo yo y es una mierda a mí me encanta muy bien además es muy bonita con el silenciado y apenas se va con el silenciado correcto ya tengo silenciado ahora mismo si lo deje mierda viene desde el principio no se ha sido más cierto por favor no me hables así del g36 es muy bonito lo dije yo no eso de hecho lo dije con el joven que se partió el culo pero pero con el joven es que esto es cachoteo sí por supuesto vamos yo me he perdido por la casa yo a mí yo soy yo yo se ha ido corriendo el sargento y me ha hecho un lío aquí en la casa sargento kix hola hostia con el casco del trayto ay me lo meto vale me lo meto aquí tiene una colanta gracias la regalan agüe que donde estaba la mierda a que me la has dejado por ahí no han caído malo en el mercado en el mercado si yo no llevo mira vss aquí toma pero si me ha dicho que ha habido una por 8 o una por 6 como no va a llevar mira hostia es verdad a vela loco me quería estimar eh no me da cuenta pero madre mía vuelvo vuelvo yo los tejados de bikini cero eh pues yo no sé subirme y sargento es el único de salve yo de donde espérate vamos a hacer un cursillo rápido voy para arriba otra por 6 alguien la quiere yo en una casa aprendices de batman voy un segundo por ahí se puede subir por la que estoy yo y luego la fase ahí esta la más larga a ver yo lo digo serio estoy muy preocupado por mi bienestar que te pasa Taiso pues hay 10 casas me acabo de encontrar bien yu 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 hay que miedo tengo vértigo sargento no hay cuchara a la que es yu no hay cuchara yo no hay cuchara yo no hay cuchara vas empujado si no soy capaz de hacerlo el edificio en el que estoy se puede subir directamente de abajo ¿Cómo subo ahí? Así aprendeis. Sargento, ¿cómo subo ahí? Bueno, aquí abajo, salta aquí. ¡Geronimo! ¡Ay, qué guay! Sabía yo qué podía. A ver si te pones una por cuatro aquí arriba, que te la has ganado. Quiero mi galletita. ¿Dónde están los malos? Ah, por cierto, el tejado del mercado también se puede subir. ¡Uh! Esto no se da… De hecho, muchas veces los mato a través de las losetas rotas ahí del techo. ¿En serio? Y la peña está raya como diciendo, ¿dónde están? ¿Me matan? Yo quiero matar a gente para conseguir buen loot. Jao. Bien. ¿Vale? Yo solo tengo un bus. A mí me dijeron que aquí había gente, ¿eh? Pero… Pues me da a mí que no le escucho. Sí, sí, hay gente, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, está abierto ahí en frente a la carretera. ¿Cómo subo? Vamos. Sotea. Sí. Aquí hay otro M24, si alguien lo quiere. ¡Eh! ¡Ah! ¡Yo! Bodyblock, bodyblock, que no vaya. ¿Dónde está? Que me tiro, ¿eh? Aquí, en el piso abajo. Que me tiro, que me tiro. ¡Uh! Te lo dejo con una por seis, si quieres. Mis tobillos. Esta de 110 está abierta, ¿eh? Sí, eh, no, sí. No, no, no. Llevo por seis. Marcado. No, sí, a mí me sobra. ¡Eh! ¡No, malos! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí, afuera, en 120. ¡Voy! Ese es el de la mierda. ¡No te movimiento! ¡Uh! ¡Buena! Y otro lleva un mocha. Bueno, ahí en el resto de la caja. Necesito mi M24. ¡Asoma! ¡Asoma! Bueno. Pues yo te saco yo. ¡Hala, muertos! ¡Hala! ¡Uh! En la canasta. Yo lo frío un poco. ¡Toma! Que susto, me ha pegado tú. Y así crudo. Yo estaba ahí, al lado de Andy. Y ya empecé a acusar. Claro. Es que yo pensaba que era Tyson, pero no. Cuidado, cuidado. ¿Ya ves? Pero si yo estaba ahí media hora y no ha ido a nadie. Tyson, me dicen que cambia el modo de la pantalla. Ya lo cambié hace rato. Ya lo cambio. Aquí una por ocho. Otro canto. Ocho más ocho son siete. Tío, ¿dónde están? Aquí una por seis. Pues entonces me voy a pillar esto. Y la mochila. ¿Hay algún compensado en algún sitio? Mira, aquí ha muerto uno aquí atrás. Pero, ¿cómo han podido morir tres y estar un cadáver aquí? Eso te iba a decir. Si te has matado un huevo del tirón. Sí, mamme. Voy a dejar aquí un silenciado de la R por si alguien quiere. Silencio. Vea, se han muerto tres con las granadas. Yo he contado tres. Ah, el del árbol que estará ahí con mi santidad. Lutead allí. Corred. Uy, se han contrapremio. No, la verdad es que... Sabes. Valillas. Y aún me faltan. Almohadilla... ¿De qué? De la cinco. ¿Del cinco? O sea que hay noventa. ¿Dónde? Aquí en el que... ¿De dónde estabas? No será eso, ¿verdad? Te has dejado noventa balas y siete kits. Achoo. Es que llevo siete ya, hijo mío. Yo llevo once. Madre mía. ¿Los usas todos? Con el gordo, doce. La muerte del cordero. Yo necesito algún boost, que solo tengo dos. Yo también solo tengo dos de eso. Te puedo ofrecer kits. Te podemos. Tenemos de todo. Tengo tres. Eso voy bien, más o menos. Ah, sí, sí. Hay balas. Vale. Aquí hay otro kit. ¿Todavía no tenéis? Dejo dos kits. Mira, yo voy a dejar uno porque aquí hay un analgésico y necesito mojarlo. Dejaste una mira por ocho. Ya, es que a mí no me gusta la por ocho, chicos. ¿El qué? ¿Has dicho algo de un analgésico o me confundís? Sí, sí. Que deja un kit para coger un analgésico. Ah, vale, vale. Digo mierda. Hala, que acá más chula tenía en la misandia y morada. ¿Has visto? Es del espacio. Oh… Interestralar. Hostias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se han quedado a fabricarlo? Ah, una ampliada R. Ay, Dios mío. Achoo, ampliada necesito yo, eh. No hay sangre a nada. Yo llevo una. Yo las he gastado. Yo tenía tres y las he gastado. Yo tengo cinco humos. Bien. Aquí tenía… A ver, eso ya lo habéis dicho. ¿El mercadico es saludo? Eh, eh, eh. Sargento, sargento. Hay que jugar más comillas a mí. Dígamelo. ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Has mirado el círculo? Hombre, hermano. Eh… ¡Toma! O sea, ayer esto… Impensable, ¿no? A ver, te explico. Ayer es que Tyson… Tyson… Es que no sabe usar los chatos. Sabía dónde cerraba el círculo y nos lo decía, pero callamos en el mismo sitio. Decía, va a cerrar la otra esquina. Y cerramos la otra esquina. Y es como, hijo de puta, ¿de qué cierra aquí? Es como… No me lo puedo creer. Eso le pasó dos o tres veces, eh. Puto Tyson. Sí, 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 sí. Bueno, que tampoco era la otra punta, ¿vale? Que una fue en el Lumberyard, la otra fue en el… Sí, eso sí. En el Pilnek ese. Y hubo otra que tuvimos que echarle gaso en el coche un par de veces, eh. Que eso es que era lejos. A la de tres ambiesos. Ay, espera. Una, dos… Y tres. Uy, creo que veías algún tipo de grito de guerra. No, no, no. No, no, no. Ahora me… Bueno, más o menos. Me estoy empezando a encontrar bebidas y por fin puedo empezar a tirar el kitsch. Increíble. Uuuu, ¿no será una bebida para mí, Tyson? Pues no sé, hay cars, hay AKs. Y me estoy planteando seriamente dejar el G36 por la sala. Si encuentro un compensador… Haces bien. De todas maneras, el G36 está a salvarte la vida, eh. Muchos lo odias. Es una mierda esa vida. Estéticamente es precioso. Vale. Te perdono. Es como… es como… No sé. Sí. Voy a poner un ejemplo malísimo. Es como eso. Saber ir de fiesta, ligarte a un tío y que luego tenga… Sea muy guapo por fuera y tenga las pichas más cortas. No te sirvas para nada, ¿sabes? Pero… ¿También? Tengo un compensador. Pero ese ejemplo es malísimo. Sí. Que tiene un compensador. Venga, piénsatelo rapidito que si no… A ver, mi Sandy quiere balas del 5. No sé si le entra en la mochila. No, ya está. Yo ya voy full. Lo que quiero es un cargador AR ampliado. Yo encontré uno de milagro. Rápido, pero no amplio. Yo la verdad es que voy full accesorios ya. O sea, no me hace falta nada. Agüe, ¿entonces el compensador se lo va a dar alguien o no? No sé. ¿Alguien lo necesita? Pues yo. Yo… A ver. Yo tengo silenciado en el G mierda, pero prefiero siempre compensar con la bocacha. Pues entonces, tú te pones… Tengo una mejor oferta para ti, Agüe. Dos analgésicos y una bebida. A cambio de un compensador. Aquí hay dos analgésicos y una bebida y tres de un compensador. Bueno, la casa de subasta. Voy a poner unas palometas. No sé, Rick. No, no, da igual. Dale compensador a ella. A mí no me hace falta. No, no, a mí tampoco, ¿eh? ¿Qué te crees? ¿Que soy aquí una manca y que necesito compensador? Perfecto, eso es lo que he querido. No, 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 no. ¡Dámelo! Dámelo, joder. No, no, no. Mira, hacemos una cosa. Yo lo dejo aquí y el primero que lo coja… Que no… A ver, si tuviese… ¿En serio no quieres los analgésicos? Si tuviese el AK, te lo cogería. No, gracias, llevo seis. ¿Un analgésico ocupa lo mismo que un kit? Bueno, gracias. No, hombre. Si no has tirado nada. Te he dejado uno. Mira qué amables. No, que digo que los analgésicos y los que no son lo mismo. Eh… Ahí estamos. Claro que no. ¿Quién lo ha dicho? No sé. Pues muchas gracias. Encantado de hacer negocio contigo. Qué droga. No te coge la bebida. No te coge la bebida. Pero no me joder. ¿Estamos tirando kits? ¿Pero cuántos kits se me coge entre todos? ¿30? No sé, yo tengo cuatro ahora. Un poco, eh. ¡Ojo al loot! ¡No tira! ¡Voy! ¡Va! Acho, acho, acho que… Mira, tres. Dos. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Dios! ¿Eso no está en el agua? Eso está donde… Hostia, está en el agua. Está en el agua. Bueno. Dicen que doble meta tiene un puerto. Está un poco fría, pero… Tiene un puerto. Sí, tienen puerto aquí, sí. ¿Habrá una lancha? Eh… No, hay barcos, pero no… No… No pilotables, no. No pilotables. No sé por qué creo que… No pilotables, chico. Nooo. Hay moto de nieve. No sé si os he olvidado también. Sí… A ver, el agua es nieve en estado líquido, pero no creo yo que funcione, eh. Bueno, ¿qué mierda quiere eso? Voy yo o qué… Eso la moto lo pillé. A la mierda, me tiro. ¡Ah! ¡Tyson! ¡Una mierda! ¡Una mierda! Con la moto al norte, es como una lancha, nos vamos a reír todo. Qué callado lo tenía. Te he visto correr para el lado y he dicho yo voy en línea recta y me tiro. Se ha tirao. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Me vuelvo. ¿Sí? Olé. He ganado, he ganado. Ojo, ojo, el barranco, eh. Alerta. Precaución. Amigo conductor. Es que puede ser muy bonito como encontramos una lancha, eh. ¿Te imaginas que ahora no podemos salir? Es que la cara de mi Andy puede ser muy bonita. ¿Pero por qué? ¿Por qué lancha si estoy en el círculo? ¿No? ¿No? ¿Hay lancha? Ay. Yo, yo, yo me imagino que van a disparar. He oído una 24 silenciada y dispara. Ay. Por el... Yo creo que es la moto de Nieves. ¡Nieves! Ven aquí. ¡Atención! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué hacéis? ¿Estáis locos? ¿Que os vais pa'l agua? Tranquilos, chicos. Ya ha llegado. Era bromí. ¡Ay! Ay, de lao. ¡Para arriba! Vale, volvemos. Acho, acho. La voy a liar. La voy a liar. La voy a liar. Hostia, una vaya trampa. A la mierda. Ya ves. La va a liar, dice. Que la toco. No, la M249, que nunca la he cogido. Voy a cogerla hoy. ¡Madre mía! Así que vais a morir todos. La, la M249, lo bueno que tiene es que matas, si no matas por puntería, matas por estadística. Porque estadística me está hablando de si hay tiro, uno tiene que darle. Eso me ayuda, gracias. ¿Alguien quiere un silenciador a R? Claro. ¿Quién, yo? Soy un yeti blanco. Bueno, ahora mismo eres un cubito de hielo. Bueno, también. No voy a mirarla nadando. ¿Cómo se llama? Es BigFu. Es BigFu nadando. Me parece un monstruo. ¿De quién? Allí. Allí. ¿En dónde? En donde casi nos caemos con la moto. Y me ha parecido escucharlo al final. Yo he escuchado un E24 silenciado disparando. Yo es que al principio creía que era la moto. No, hombre, no era moto. No suena como el E24. Se me ha olvidado la mitad de punto rojo en el loot. Madre mía el paseo de vuelta. Los brazos. No, no, no. No voy a ir, no voy a ir. Voy a buscar otra. Bueno, llevo el oblicuo. Bien. Tiro al yeti. Eh, eh, eh. Ahora, ahora, pa, 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 pa. Eh, eh, no, eh. Que es cuando me has confiado, Stan. Ahora es cuando más le duele moralmente. Madre mía, esto como pesa, ¿no? Sí, sí. ¡Hadme fotoado, güey! La hipotermia. Espera, espera, espera. No, no, yo ahí, yo ahí, yo ahí. Que esto nunca se ve. Nunca se ve. Espera, así. Vamos, vamos, vamos. Quieta, quieta, quieta. Espera, quieta ahí. V. ¡Qué bonito! X. V. Me van a pegar un tráyazo en la cabeza. Control U. ¿Ya? Mira, otra, otra. No está la miniatura. Estamos en una sesión de fotos. ¡Vamos! Vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo. Ya voy, ya voy, ya voy. Venga, ya está. Ah, bueno. Venga, control U. Estoy preparada, eh, para matar. Ya está, venga. Bueno, pues hay que ir al este. ¿A dónde está luego? ¿A dónde está luego? ¿A dónde está luego? Ah, el este. Es que yo nunca sé si es oeste o el este, izquierda, derecha. ¡A la derecha! ¿Derecha es...? ¿Derecha es...? ¿Derecha es la otra de la izquierda? Ya, pero derecha es el oeste, ¿no? El este. En este caso el este. ¿Cómo? A ver. El este. Y el este es derecha y el oeste izquierda. El este es lo que está a la derecha del norte. Claro, entonces está a la derecha el este. Correcto. Y el oeste en el norte. Eh… y… ¿Sabes? Claro. También. Vale, estamos sin SIDE, eh. Sí, y con buena cobertura aquí, eh. No tan SIDE. Vodafone. Las playeras son una mierda. Yo soy mi foto roja. ¡Ojo! Y todo el rato sin escuchar tiros. Ya, tío. Ya, pero eh. Bailando, haciéndonos fotos. ¡Ehh! 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 ¡Otro! Yo creo que es el mismo, eh. No me hagas… Oye, si me pongo aquí, ¿se me ve con el camuflaje? Sí. ¿Qué va? ¿Dónde está? ¡Gandy! ¡Gandy cae a la mitad de nuevo! Espera, espera. ¿Y aquí? ¿La diana? Me la quito mejor, ¿no? Se te ve la 2,49, claro. Pero vaya, es que casi no se te ve. ¿Eh? ¿Qué camuflada soy, joder? Tomamos el pueblo este de la izquierda. ¡Vamos! Coño, ¿este mapa pequeño? Me refiero el tamaño de… La sensación visual. Ah, vale. Sí, 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 sí. El mapa se ve enorme, pero en el juego pones la mira y… Bueno, también es una por 8. Sí… Te he entendido. La por 16 ya te ves el culo. La intención al enemigo. Por cierto, ¿habéis ido en un coche con la por 8 puesta, asomados por la ventana? No se mueve nada, está estática. ¿Lo habéis probado? Toma. Que se nos tierra aquí, ¿pero esto qué es? ¿A tope o qué? Por 120. Sí. Un auge. Hay un payo, un payo. Zerkin. Ignore. No se me ocurre algo original con Zerkin. Zerkin es un Gremlin con… Un Gremlin zombie. Eh, un enemigo. ¿Dónde? 50. Lo veo. Coño. Dos enemigos. 50. Le veo, le veo, sí, sí. En la roca. Están haciendo las rotachones. Voy a esta roca, eh. Uno con casco 3. Eh, izquierda, uno por la caseta. Por la caseta. Eh, son… Claro. Los enemigos son 3. Ah, vale, que son 3. Ah, me están fuera, eh. Los han visto, los han visto, los han visto, los han visto. Pues mírame esta. ¡Toma! Pero nada. Hola. Tengo una roquita aquí para acercarme. Buah. Toma, hostia. Vale, bueno. Bueno, madre, madre, madre mía. ¿Dónde está el resto? Sí, otra. ¡Toma! ¡Dios! Detrás de la caseta, lechuga. Pues has tirado dos, ¿no? Sí, así soy yo. Tiro piña, eh. Detrás de la caseta, un lechuga. Mmm… ¡Y un vegetazo! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Ahora es otra vez que está donde! Sí, perdón. Que tenía el casco 3. Sí. No, estamos adiós, eh. Silenciador de DMR, casco 3, chaleco 3. Muy bien. Y cochila 3. ¡Cuidado, güey! ¡Y el traje! Espera, espera. Repite. ¡Cuidado, güey! ¡Ay, me disparan, me disparan, me disparan! ¡Ay, le disparan! No lo veo, no lo veo. Arriba a la izquierda. Buscando enemigos, buscando enemigos. ¡Nockeado uno! ¡Nockeado uno! ¡Madre mía! El otro corriendo por la derecha, le ha vendido al otro. Me han disparado por el… por 180, eh. No lo veo, joder. ¡Venga ya! ¡Ojo! ¡Le he dado! ¡Le ven dos ahora! ¡Venga ya! ¡Le he dado al que va a favor! El otro ha tirado. Hay alguien más por ahí que ha cortinado, eh. Pero todavía no lo he visto. Bajo, hay otro en largo. Allí. Me ha dado una kill, eh. Se ha muerto, se ha muerto por zona de juego. ¡Morido! Quedan cuatro. Yo creo que alguien me disparó de la derecha. Sí, a mí también, eh. ¡Uy! Que estoy dentro y estoy en un tejado. ¡Vamos! No veas. Dios. Sí, ya te digo. A mí me pone un tejado y yo soy feliz. Es como un gato. Pues las zonas aquí en carretera tienen que estar por aquí, eh. Son cuatro. ¿Puede que haya alguien en la casa mía? ¿Te imaginas que están debajo? Sería brutal. ¿Dónde están los cuatro, tío? Chicos, ¿dónde están? A ver si son de distintas partes y están todos bajo el suelo. Pues queda... Casa dentro queda solo esa. Chicos, estamos sentidos. Me dan, me dan, me dan, me dan. Están fuera, están fuera. De atrás. Sargento, sargento. Me dan por los dos. ¡Pedín! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Purifícate! ¡Purificando! Me han mandado desde esa zona, por ahí. Sí, sí, estoy purificándolo. Tranquilo, dame un segundo. En algún arbusto. ¡Le veo, le veo! ¡Purificado! ¿Lleva una? ¡Arde, cabrón! Le tiro... ¡Cóctel! Ah, vale. Te va por culo. ¡Argo de la derecha, W! ¡Vale, doble! Vale, he rematado a uno, eh. ¡No, porque recarga a Andy la metralleta! ¡Eh! Perdón. Queda uno, chicos. ¿Queda uno solo? Sí, perdón. He tenido que matar a estos, que lo estaban matando. ¿Y los otros cuatro se han muerto fuera de zona dos? Qué triste, ¿no? Mmm... Yo maté aquí a dos, eh. ¿Dónde está? ¿Ah, que has matado a estos dos ahí? Sí, los que estaban disparando. Ah, coño. Pues eh... Sí, los cabrones querían matarnos, tío. ¿No había agua en la caseta esa? ¿Os dijo algo de la caseta? Ah, la cosa, eh, chico. Aparte de lo nuestro. ¡Ah! Lo que hacía falta, que te ibas a un buen paseo, no estás, gilip... Perdón. Bueno. Arbolito, arbolito. ¿Tenemos dos sartén? Eh, no. ¿Para ir los cuatro a sartén o a puños? Hacho, sí. ¡Voy con sartén! A ver si le veo. ¡Hostia, ¿dónde está? ¡Voy con sartén! Y a puños. ¿Dónde estás? ¿Aquí? No. ¡Sí, aquí! ¡Ah! 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 ¡Muere! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Vas a morir! ¡Ah! 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 Un poco honorable, tenía que sacar su sartén. Pero yo pensaba que Tyson le iba a matar. Yo pensaba que no era el único vivo. Hacho, que hemos perdido eso. El tío dice ¡Buah, qué sacada me he hecho, chicos! ¡Me he hecho una squad entera! Claro. La va a subir a Puño y TV y todo. Esta la subo yo a YouTube. ¡Madre mía, qué risa! ¡Qué buena, por favor! Yo lo peor es que le he intentado dar con la sartén y no le da ni una, ¿sabes? Ya verá, ya verá. Uno contra cuatro, easy. Easy. Easy, noobs. Ay, qué bueno, por favor. Sí. Bueno, es que ha ganado muy fácil. Sí, sí. Está buscando cosas nuevas. Experimentamos. Muchísimas gracias, Carolina Castillo, por esa donación y por tu mensaje, cariño. Muchas, muchas gracias. Sé que estás ahí siempre apoyando tanto en YouTube. Te voy a encontrar y te voy a patear el culito. Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo. ¡Alto, alto! ¡Alto!